Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Trifolio. Ayer llegó el Papa Francisco a Washington y fue recibido por el presidente Barack Obama y su familia. Nosotros tenemos cobertura especial, se lo movimos diciendo desde varias semanas. Estaremos cubriendo todo lo que ocurra y acontezca durante esta visita del Papa a Washington, Nueva York y Filadelfia. En el día de hoy se han llevado a cabo varias actividades también, el cual ya estamos redactando para mostrárselo a ustedes mañana. Mientras tanto, veamos todo lo que ocurrió ayer a la llegada del sumo pontífice a Washington. El Papa Francisco llegó ayer en la tarde a Washington, D.C. en una visita de cinco días en la que se reunirá con el presidente Barack Obama, el cual tendrá una histórica presentación ante el Congreso y un mensaje en Nueva York, como parte de la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas ONU. Es la primera visita a Estados Unidos de Jorge Mario Bergoglio, Papa, desde el 13 de marzo de 2013. En Estados Unidos, bajo extremas medidas de seguridad, el pontífice tratará temas como la importancia del diálogo, subrayando en su convocatoria a favor de la reconciliación durante su estancia en Cuba, cuyo acercamiento con este país ayudó a promover el respeto a los refugiados, indocumentados y el papel de la familia en la sociedad. El Papa Francisco arribó ayer a las cuatro de la tarde al aeropuerto de la base militar Andrew in Maryland, la casa del A4H1 procedente de La Habana. Allí fue recibido por el presidente Obama y la primera dama Michelle Obama y el vicepresidente Joseph Biden y su esposa. El sumo pontífice se reunió con el presidente Barack Obama en la mañana de hoy en la Casa Blanca, el cual sostuvo una conferencia de prensa en la que sostuvo la sintonía con el mandatario estadounidense como la lucha contra la pobreza y el hambre, la protección del ambiente, el tráfico de seres humanos y el acercamiento a Cuba. También se discutió la guerra de Siria y las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. Su mensaje ante el Congreso por invitación de liderazgos y republicanos así como demócratas será mañana jueves. Su viaje a Estados Unidos, donde hay 68 millones de católicos, se origina en el séptimo encuentro de familias que está previsto para el fin de semana en Filadelfia. El Papa inició su agenda en el día de hoy alrededor de las 9 y 15 de la mañana con una ceremonia de bienvenida y un encuentro con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca. A las 11 y 30 una oración de mediodía con los obispos de Estados Unidos en la Catedral de San Mateo. A las 4 y 15 una misa de canonización de Junípero Serra en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción. Una visita muy esperada por todos aquí en Estados Unidos. Cinco días de intensa labor el cual tendrá el Papa Francisco en los Estados Unidos, como les dije al principio, iniciando en Washington y luego Nueva York y finalizando en Filadelfia. Recuerde que nosotros tendremos cobertura especial sobre esta visita del sumo pontífice aquí a Estados Unidos. Si usted quiere ver este y otros reportajes les invito a entrar a nuestra web www.icoma.com y para anunciar su empresa o negocio con nosotros hágalo llamándonos a los teléfonos que están en pantalla. Todo lo que tengo, tres followers, desde el Bronx y yo, Manny Gómez con Punto y Coma. Ahora vuelvo contigo al estudio ya en República Dominicana.